El Ministerio Público continúa las investigaciones en contra de las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y Funides. En la nota de prensa informan que el día de ayer presentaron acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar supuestos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, también por supuestamente haber recibido a través de la Fundación Luisa Mercado dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos principales miembros de su junta directiva se encuentran acusados por realizar supuestas conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos, fondos que en su mayoría iban destinados a financiar uno de los principales programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero que en la práctica fueron destinados para otros fines, que no eran los propios de la fundación, como fue dar financiamiento a personas y organismos que buscaban la desestabilización. de la buena marcha del desarrollo económico y social del país que encuadran en el tipo penal de conspiración para cometer supuestos menoscabo a la integridad nacional. Asimismo, presentaron acusación en contra de Amaru Ruiz Alemán por la supuesta comisión del delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación que prevé y sanciona el artículo 30 de la ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, quien brindó supuestamente información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la costa caribe norte, donde indígenas fueron asesinados, expresando el acusado que el estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos. Lo cual es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el 2020. Con relación a los recientes acontecimientos de agosto de 2021, en el cerro Kiwankumbay, desde que se conocieron los hechos, la Policía Nacional designó un jefe, investigadores y peritos para trasladarse al lugar de los hechos e investigar estos crímenes, para identificar y dar con el paradero de los criminales y presentarlos ante la justicia nicaragüense. El acusado Amaru Ruiz pretendió crear supuestamente un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional. Asimismo, el Ministerio Público solicitó la orden de detención. No obstante, el día de hoy se realizaron las audiencias iniciales de los acusados Jaime Arellano Arana, Francisco Javier Aguirre Zacasa y Mauricio José Díaz Dávila por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua. El Ministerio Público recordó que las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten, se les previene que deberán acreditar su inasistencia a través de medio verificable y, en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por estar supuestamente huyendo de la justicia. Luisa Centeno, Noticias 12.